El día de hoy nos encontramos en la feria de Salcoa Titán. Así que les voy a mostrar con quién vengo el día de hoy. ¡Qué gran sorpresa! Con Jackie y con Wendy. Las Gemelas para que vayan a seguirles también a su canal de YouTube. Estamos pasando, ¿viste? Pasando, güey. Y vimos que eran las fiestas patronales y dijimos... No sabía. Hay que pasar. A ver, ¿qué encontramos también diferente? O sea, diferente a lo que es en México. Porque, ¿cómo pueden saber? Yo vengo de México y aquí cambian un poquito las cosas. Hay varias cosas que son lo mismo, pero cambian el nombre nomás. Siempre es diferente, aunque sea un poquito, pero... Ajá, claro. Pero obviamente tiene su toque salvadoreño. Así que vamos en busca de eso. Y también a ver qué se ve en una feria de El Salvador. Que yo nunca he ido. Es la primerita vez. Queda pendiente un video. Subirnos al Tagadá. Pero lástima que no hay. Pero aquí hay. Sí, no hay. Sí, no creo que hay aquí. Pero bueno, para próximamente. Posiblemente después nos echamos una vuelta en agosto. O si saben ustedes, escriban en los comentarios dónde se pone actualmente el Tagadá. Recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Y vamos al vlog. Don Héctor ya anda comiendo papas. Ajá, cierto. Él ya está disfrutando de la feria. Me llamó la atención esto. ¿Cómo le llaman? Estos son churros españoles. Es dulce, me imagino. Sí. O sea, es que ya existe el churro, pero el churro normal... Es paradito, va. Es paradito. Es delgado. Ajá, más delgadito. En Guadalajara los sirven igual, pero le llaman exactamente igual churro. O sea, no churro español. Pero es que aquí no sé por qué se llama churro español, sinceramente. Si alguien sabe, que nos diga. Exacto. Escriban los comentarios, como siempre les decimos. Cuenta su opinión para ir informándonos más entre todos. Qué rico se miran los churros. También lo que he visto, que aquí es muy tradicional, que vendan las papas. Y lo que le echan aquí es cápsula, queso y también mayonesa. Pero las papas están. Lo único diferente allá en México, que allá no le echan el queso. Y aquí a ese queso le decimos aserrín. ¿Cómo? Aserrín. Aserrín. Allá en la aserrín es todo lo que suelta la madera. Aquí también, pero eso, el queso rallado es aserrín. Quizás por eso le pusieron, porque es así como en la aserrín. No sé si en todo El Salvador le llamarán así, pero por lo menos nosotros sí le llamamos así. Claro, como siempre les he dicho en todos los videos, El Salvador no es tan chiquito como lo dicen ustedes, que es un pulgarcito. El Salvador es grande. De hecho, no lo terminas de recorrer en un mes. Se los decimos por experiencia. Cada vez que venimos, siempre terminamos conociendo más, más, más y más. Fíjate, no es como el churro de allá, es como un pan este, como unas donitas. Y allá el churro como es chiquito y frito. Es más durito. Más como creciente. Y este es más como dona. Aquí es más como pan. Así mero. Se siente como que es una dona de azúcar, sinceramente. Sí, como una donita de azúcar. Pero son deliciosos. Ajá, son ricas. Allá el churro es diferente. Aquí es como pan, como tipo pan donita. Rico. Obviamente no estoy diciendo que esté malo, ¿eh? Está rico. No estoy diciendo que está malo, sino que es diferente allá. Y esos son los churros españoles. A lo mejor también por eso se llaman churros españoles. Porque no son igual. Ajá, es diferente. También lo que me llamó la atención es este. ¿Qué nombre tiene? Enrollado de yuca. Como podemos saber, aquí en El Salvador se usa mucho la yuca. Es muy tradicional. En varios platillos se usa. Como ya lo pudimos ver en la sopa de frijoles o la yuca frita también que lleva pepesca. O otros ingredientes. Pero esto es diferente. Lo que me sorprende es cómo lo preparan en bolsita. Allá esto lo preparan los tacos. Muchas veces sirven el taco dorado. Y se hace así. Ajá, y le echan todas las salsitas. Sabe muy rico. Próximamente Jackie y Wendy tendrán que ir a México a probar esos tacos. ¿Qué? Queremos tacos. Ajá, tacos dorados. De pollo a veces y nada. Pero saben a algo. Eso es lo importante. Vamos a darle. Qué raro. ¿A qué te sabe? Dulcecito. Pero con todo lo que lleva las salsas y el curtido. Es curtido, ¿no? Lo que le echaron también. Tienes que agarrar. ¿Sabes cómo lo comemos nosotros? ¿Cómo? Para como los de allá son más chiquitos y todo así. Ah, ok. Y le ponen salsa de tomate. Ah, esa misma. No, esa es chile. Es puro chile. Sí. Ah. Esa es chile así. No, pero o sea, lo que es la yuca me sabe dulcecita. No me sabe tan ácida, se podría decir. Sabe rico, o sea, pero es raro la consistencia porque son varios pedacitos fritos juntos. Y se raya y se raya y se raya y después se hace así. Pues lo que me sorprende es cómo hacen la forma. Parece torta, pero no sabe torta. Es que es enorme. Yuca se raya y que este mismo molde se echa un poco y aquí se le hace así, ¿ve? Para que ya quede la forma. Para que ya quede la forma. Ah. Ya ven, es que uno que no sabe. Uno que ni siquiera se sabe cocinar los huevos. Por eso. Pero ahí está la fórmula. Ya no les explicamos cómo lo comíamos nosotros. Que nosotros como que lo aplastamos y lo revolvemos. Porque allá le echan salsa así de tomate. Pero sí es similar. Pero no le echan, sino que como de la pupusa. Entonces lo amarramos aquí y lo comemos. Aquí le abrimos el hoyito. Esto está bien crujiente. La diferencia es que allá como le ponen salsa de tomate. Eso hace que él se ablande. Y por eso uno lo puede como deshacer allí. Y ya después le abre hoyito la bolsa y ya se lo come así. Ah, ok. Es una botanita como las papitas, se puede decir. Es algo nuevo. Eso no lo había comido nunca, ¿eh? En El Salvador. Como antojitos, pues, se puede decir. Ajá, un antojo. Sí, ajá. Y aquí le decimos antojitos a la botana. Ah, ok. Vamos a seguir explorando la feria de aquí de Salcuatitan. Aquí están los dulces típicos de la fiesta. Vamos a hacer el recorrido desde allá. Lo que me llama la atención es que allá en México, lo que son los dulces tradicionales, son muy similares a los de aquí. ¿Han probado el nance? El nance. No. No. Ese es de tamarindo. Ah, el de tamarindo yo me imagino que allá en México es lo que más se come. La pulpita de tamarindo. Pero el de nance, no. ¿A qué le dicen nance? Está chido porque le cambian también el nombre. Pues estamos en otro país, pues. Son cosas que se viven al viajar a otros países y otras culturas, porque hay muchísimas palabras también que uno como turista, pues, no conoce. Es como ellas, si viajaran a México, se van a topar con varias diferentes. Vaya, probá. El nance. Ah, huele a dulce. Obviamente. Es muy dulce. Está rico. También a veces lo venden, o sea, no tan así grande, sino que es chiquito. Porque aquí trae varios nances, o sea, hace como la comida. Trae como tres, ¿verdad? ¿Qué es esto? Chilacayote. Chilacayote. Sí, sí. ¿Y el chilacayote qué es? Chilacayote. ¿Cómo se escribe en México? No sé. Ahí ustedes van a comentar. Qué rico. Está muy rico. Delicioso. La neta, si vienen a El Salvador, tienen que probar todo esto que hemos estado comiendo. Hemos estado comiendo mucho. Llegándonos, vamos a tener que poner a dieta, porque viene diciembre. Ah, no, entonces es la preparación de diciembre, en enero. Ya habrá tiempo para eso. Ya habrá tiempo para eso, no hay problema. Yo no sé qué es el chilacayote. Que alguien escriba cómo se escribe en México para investigarlo. Ajá, para ver si lo conocen con otro nombre. Ajá, exacto. Es importante como eso para ir conociendo más de todo. Y pues bueno, esperemos que les haya gustado el video. Y por favor, se los encargo, vayan a suscribirse al canal de Jack y Wendy, que nos andan guiando también al canal de mi papá, Héctor del Cremas, que ahí está subiendo detrás. Y también contenido diferente de video. Muchísimas gracias, unas palabras. Estoy sin palabras. Estoy en chocos. Mira, esa luz me pone como que soy una... Bye, nos vemos. Por cierto, recordarles, mil likes para subirme al Chicago, al Tagadá y a todos los Juegos del Salvador. Así que es la meta, mil likes en este video y lo hacemos. Nos vemos hasta el siguiente video. Bye. Chau. Chau.